Amigos de Diario del Pueblo y este equipo de jueces que está aquí con nosotros el día de hoy ha sido el equipo que ha trabajado durante esta vuelta al Táchira 2023 y que precisamente aquí hay años de historia y creo que nuestro comisario de Brasil lo sabe. Cuéntenos comisario, ¿cómo ha sido el desarrollo de este evento? ¿Cómo ha visto usted esta organización? ¿Y cómo ha sido el trabajo que han realizado estos jueces junto a usted? Buenos días, los trabajos de los comisarios es impecable. Es perfecto, todos trabajan mucho bien, tienen mucha experiencia, no teníamos un problema siquiera y la carrera está espectacular, una grande carrera, me siento honrado de estar aquí y de participar de este evento. Me gusta retornar al próximo año o quizá de aquí a dos años lo máximo. Bueno, por aquí lo esperamos. Por aquí también tenemos una de las mujeres de la vuelta al Táchira, una de las jueces que yo creo que tiene más kilómetros encima de las jueces de todo el país. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuántos años? ¿Cuántas vueltas? 40 vueltas. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por estar haciéndonos esta entrevista. Como usted dice, son años de carretera. En este momento pues funciona como la cronometrista oficial de la vuelta. Bueno, por acá, por este otro lado, también tenemos otros personajes más. Yo creo que los conozco a todos, pero por aquí tenemos un compañero que tiene 22 vueltas al Táchira consecutivas. ¿Sí es así? Sí, efectivamente. Le damos gracias al señor por estar aquí. Indudablemente compartir 22 vueltas de manera consecutiva. Y Armando Ustari, que es comisario internacional, también es uno de los que tiene más de una vuelta. Tiene como 25 vueltas de manera consecutiva. Y seguimos aquí con el tema de la historia porque estamos haciendo historia de la vuelta al Táchira. El día de hoy estamos con el señor Ramón. Señor Ramón, ¿cuántos años de la vuelta al Táchira? Más de 40 años de la vuelta. Estoy muy agradecido. Interrumpidamente una y otra, pero son más de 40 vueltas al Táchira. Bueno, señores amigos de Diario del Pueblo, aquí estamos con este gran equipo de jueces que hoy están terminando esta vuelta al Táchira 2023.